Sí, lo sé, os he traído el resumen más tarde de lo normal porque estaba de vacaciones, pero este capítulo merece mucho la pena. One Piece 1117, Mo, donde en la portada podemos ver a Yamato visitando el justo y honorable mundo de los Yakuza por los templos. El capítulo comienza en la isla Hachinosu, donde los piratas que estaban allí gritaban ¿Pero qué estás tratando de decir? ¿Eso no quiere decir que hay tesoros escondidos bajo el mar? Y otro le responde, ¡Idiota! ¿No es como si las ciudades del mundo antiguo estuvieran hechas de oro? Y mientras nos muestran las profundidades del océano seguían diciendo estos piratas ¿Acaso dijo 200 metros? Terminaríamos siendo comida para las bestias marinas si intentamos bajar tanto ¿Pero acaso no escucharon que aparentemente hay barcos que pueden sumergirse a esa profundidad? ¡Pero claro, esos barcos no los regalan! Le responden, y otro pirata replica, ¡Sería más fácil si nos hiciéramos amigos de una sirena! ¡Yo siempre quise conocer una! Pero cambiamos de escena y nos vamos al Grand Line, donde vemos dos barcos y se escucha Todo eso sucedió mucho antes de lo de Nolan, ¡Qué historia más emocionante! Vemos que en esos barcos se encontraba Cricket y sus amigos los monos Y además estos seguían diciendo, ¿Acaso queréis que nos volvamos a sumergir? Y los monos le responden, ¡El romance se encuentra ahí! ¡Guau! Volvemos a cambiar de escena donde vemos el Hospital General de la Marina y se escuchaba desde él ¡Kobi Senpai! ¿Qué significa esto? ¿Acaso todo va relacionado con el One Piece? Y nos muestran a Hibari que decía, no me extrañaría que esas palabras hayan emocionado a mucha gente Vemos como Kobi estaba siendo atendido en el hospital y este decía, ¡Ay! ¡Tanta información me hará desmayar! ¡Tendré que escribir todo en mi libreta más tarde! ¡Ahora mi mente la verdad es que está hecha un lío! Y el Mepo les dice a los demás que estaban allí y que el Capitán se estaba poniendo bien Pero que ha preferido estar solo hasta ahora Sin embargo, Kobi suelta, ¡Creo que todo al final solo traerá malas consecuencias! ¿No crees, Prince? Y este responde, supongo, de cualquier forma estamos a punto de averiguarlo Kuyaku se une a la conversación y les dice, sea como sea, ahora dependerá de nosotros manejar esta situación Pero a todo esto vemos a X-Drake en medio de una habitación del hospital reflexionando sobre todo lo que estaba sucediendo Oh vaya, nadie esperaba que siguiera vivo Bueno, si os soy sincero, la verdad es que yo no Pero ahora nos muestran el nuevo mundo donde se escucha una moto acuática y desde ella decían ¡Tashigi! ¿Dónde estás ahora? Y esta responde ¡Estoy en el hospital General GS! Pero vemos como la gente por el mundo estaba muy atenta a lo que decía el viejo Punk Y este continuaba su retransmisión con el siguiente mensaje Sé que estoy siendo un poco ambiguo pero si trato de decir algo más sería simplemente especulación Y la gente muy enfadada podríamos ser perfectamente nosotros y gritaban ¡Pero no te calles ahora! ¡Dinos qué fue lo que Roger dejó! Sin embargo volvemos a Egghead donde Nami grita ¡Eh! ¡La barrera ha sido desactivada! Y alguien desde la isla decía ¿Qué fue ese gran ruido que acaba de sonar? ¡Me asustó! Chopper nos dice que las nubes también se habían detenido Y Usopp exclamaba ¡No importa! ¡Como están es suficiente! ¡Estoy seguro de que alcanzaremos el mar! Pero Lilith que estaba con ellos les dice Sin embargo hay un gran número de barcos reunidos justo donde vamos a aterrizar Brook dice que los barriles de cola ya estaban listos y que podían ser activados en cualquier momento A lo que Nami decía ¡Perfecto! ¡Oye Jinbe! ¿Qué pasa con vosotros? Y este le contesta junto a Zoro que estaban a punto de llegar Y que estaban persiguiendo a un extraño monstruo Y Nami les dice por el Denden Mushi que no se entretengan y que vengan lo antes posible Pero Jinbe le contesta que el monstruo estaba yendo en la misma dirección Y les pide que tengan muchísimo cuidado A todo esto vemos a un Ushuro transformado y en su forma gigante A punto de atacar el barco de los Mugiwara Mientras estos decían Algo me dice que ese monstruo no es uno cualquiera Nos enfocan a Lilith Usoppichopper se ponen a gritar y dicen ¡Ah! ¡Es un Gorosei! Nos muestran a Nujuro bastante enfadado pero Jinbe se prepara y... ¡Gyojin Jujutsu! ¡Kata Guruma! Y Zoro ya preparaba uno de sus Nitoriu Estilo dos espadas Vemos como este ataca a Nujuro sin ninguna piedad Pero hay un choque de espadas entre los dos lanzando rayos de Haki del Conquistador Y ambos se disparan por el aire Por suerte Jinbe logra agarrar a Zoro para que este no se hiciera daño Sin embargo Zoro se pone a gritar a sus amigos ¡Oídme! ¡Es la hora de que zarpéis! ¡Es ahora o nunca! ¡Jinbe y yo ya los alcanzaremos! En la costa noreste vemos como Bonnie gritaba ¡Mugiwara! ¿Por qué te demoras tanto? ¡Apúrate! ¡Este barco no durará si seguimos aquí! Los marines que estaban enfrente de ellos se preparan y gritaban ¡Es solo un barco! ¡Olvidaros de las leyendas! ¡Hundir inmediatamente el barco de Helbath! Pero vemos como Sanji junto a Atlas decía ¡La señal no funciona! ¡Luffy! Y este responde a lo lejos ¡Ya casi llegamos! ¡Es hora de zarpar! ¡Llegan los Okashira! Y estos dicen ¡Oimo Kashi! ¡Zarpen de inmediato! Y le responden a estos ¡Como ustedes digan! ¡Es hora de partir! ¡Denle la vuelta al barco! Y los marines muy nerviosos se ponían a gritar ¡No dejéis que escapen! ¡No os dejéis intimidar! ¡Solo son unos fósiles de más de 100 años! Sin embargo los gigantes empezaron a destrozar los barcos de los marines como si nada Mientras estos decían ¡Deshagámonos de ellos! Y los marines gritaban ¡No podemos contra estos gigantes! ¡Dejen sus posiciones y reúnan los barcos! ¡Tenemos que atacar con todo lo que tenemos! Vemos a Blegras quien les dice ¡Dejad de holgazanear! ¿Acaso olvidasteis que estáis luchando en nombre de la justicia? ¡No olvidéis que sois los personajes principales aquí! Y esta se pone a atacar a los barcos de los gigantes Uno de ellos preocupado dice ¡Vaya! ¡Hay un agujero en el barco! Y Dol le contesta ¡No te preocupes! ¡También te haré uno a ti! Y lo ataca con un Rock and Roll Blaster A todo esto los marines se quedan asombrados por el ataque de Dol Y claro estos se motivan y se ponen a gritar ¡No os detengáis! ¡Esos gigantes no son nada! Nos muestran a Luffy girarse hacia atrás y este nos dice ¿Cómo? ¿No está ese jabalí? Pensaba que nos estaba persiguiendo Y Dorri y Broggy le dicen ¡Qué bueno que se fue! ¡Ahora date prisa y sube al barco Mugiwara! ¡Sí! ¡Salgamos de aquí! Pero Luffy muy a lo suyo como siempre se queda mirando y dice ¿Pero a dónde habrá ido? Nos muestran como todos los Gorose y menos Nujuro Estaban enfrente del robot ancestral Y el viejo Pan continuaba con su discurso Antes de terminar me gustaría dejarles un mensaje A todos los que están esparcidos por el mundo Pero Mars transformado decía ¡Oigan! ¡Ese es! ¡Sí! ¡El gigante de hierro que hace 200 años atacó Marie Joyce! ¡No hay ningún tipo de duda! El viejo continúa con su mensaje y este decía Y los que cargan con una D en su nombre Pero vemos como Topman al escuchar esto gritaba ¡Maldito! Nos muestran a Dragon sin decir absolutamente nada ¡Oh! ¡Qué chorprecha! Después a Sabo diciendo Ace y Luffy Y a Kobe también diciendo Vicealmirante Garp y Luffy-san Vemos a Kurohige también que decía Un y a Beppo gritando ¡Mi capitán! Sin embargo el viejo seguía diciendo ¡Los di! ¡Entre vosotros! Pero vemos como justo en ese instante Topman transformado destrozaba al robot ancestral Esto con un ataque que nos ponen descrito como Mo Y que significa varias cosas en japonés Como también o partícula Los Gorosei mientras veían al robot ancestral destrozado Gritaban entre ellos ¡Ya es suficiente Vegapunk! La gente por el mundo muy enfadada decía ¡Ah! ¡Se cortó! Nos muestran a Vivi muy preocupada también Y diciendo ¿Qué significa eso de los di? Todo esto mientras escuchaban ruidos como ¡Shh! Mars pregunta que si la señal había sido ya interceptada Y nos muestran como Egghead se iba alejando Y en el panel final vemos a York diciendo ¡Uf! ¡Al final se detuvo! Todo esto mientras finalizando el capítulo El editor nos decía Un vacío que se apodera de las palabras Fin del capítulo 1117 Sí que hay manga la semana que viene ¡Sí! Y bueno Nakama hasta aquí llegaría el capítulo de hoy Te dejo dos vídeos que te van a interesar Así que no dudes en echarles un ojo Recuerda suscribirte, compartir y comentar ¡Un saludo y hasta la próxima!